¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá de Caso Cheque! ¡Que está recibiendo Marte! ¡Ahora sí, allá nos han encontrado! ¡Sus cigarritas por allá! ¡Sus cantecitos! ¡Gracias! ¡A ver, levanten por allá de escuchar! ¡Levanten los planos! ¡Levanten las arras! ¡A ver, vamos a acabar la música coseña! ¡Y esto se llama! ¡Y dice! ¡Yo, dos, tres! ¡Ay, me ven! ¡Tené, coseño! ¡Voy a ver con ella, cosa! ¡Voy a ver con ella, cosa! ¡Voy a ver con ella, cosa! ¡Ay, lo viento con los lengan, Cuando abrazas al rostro! ¡No le agresa a las canciones! ¡Ven, toma de más sin duda! ¿Te escogí un salzón? ¡Y de las cosas que tocarán! ¡Cuánto hay una cadena, ¿de las que viene con ella? ¡Voy a acoger! ¡Para quinto mi legal! ¡Para quinto mi legal! ¡Para quinto mi legal! ¡A ver, quinto todo! ¡Para quinto mi negá! ¡Para quinto mi legal! ¡Para quinto mi unidad! ¡A ver, segundo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Aguas, aguas! ¡A las chicas que tenemos aquí enfrente no les han dado nada! ¡A las chicas que tenemos aquí enfrente de la bocina! ¡A las chicas que no les han tocado por acá! ¡Demá, denle la canasta completa! ¡A las chicas de este lado, de este lado, de este lado! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Otra vez! Ahí me dicen en el costeño, voy a ir en el poder de la costa Me dicen en el costeño, voy a ir en el poder de la costa Yo le toco a los demás, con todas las abrazuras Yo le toco mis canciones, para que mueva la cintura Y ahora te tocará Que mueva la cadera Tú me despues de aconostar Muevecito me negra Muevecito me negra Muevecito me negra Muevecito